La constituyente es el ejercicio, digamos, soberano de pensarse el Estado, de pensarse la sociedad y la forma de hacer gobierno y de organizarse. Un proceso en el cual se recrea el país, se recrea la nación, se revisa, se reconstruye. Existe a nivel nacional una plataforma popular constituyente y en Mérida nosotros somos un grupo de colectivos que nos hemos llamado los de abajo firmantes. Nosotros nos juntamos porque vemos en la constituyente la posibilidad de reagrupación del chavismo, la posibilidad de generar un debate de calle con la gente que permita repolarizar, que permita remoralizar a la fuerza chavista de base y que nos permita eso, juntarnos para construir planes de lucha en común. Unos constitucionalizables, digamos de formato constitucional, pero además unos planes de lucha que orienten esta nueva etapa de la revolución bolivariana. Lo primero que nos hemos planteado es sensibilizar al pueblo a hablar de los contenidos de la constitución y de sus propuestas de la constitución. Tenemos un reto tremendo y es vencer una campaña de satanización, de mentira, de calumnia que ha hecho la oposición venezolana sobre el proceso constituyente. Y como segunda tarea nos hemos planteado desarrollar algunos contenidos, construirlos en conjunto con las comunidades, que van en algunos temas medulares de la vida nacional. Temas tan sensibles como la corrupción, como el bachaqueo, como esos problemas que hay en el acceso a bienes y servicios. Tiene que ser el pueblo el que debata, bueno, cuáles serían esas penas, cuáles serían esas formas de control que tiene que tener el Estado. Propuestas de orden económico, hemos discutido sobre la propiedad, estamos discutiendo sobre el Estado, cómo constitucionalizar el Estado comunal, qué implicaciones tiene. Y desde el sector, digamos, de mujeres hemos apostado por diversos derechos. Uno es el reconocimiento de sujetos que no están reconocidos en el 99, digamos, condenando la discriminación hacia otras identidades. Y consideramos que debemos, la propuesta del presidente está, el trascender de la Venezuela rentista, bueno, el presidente la llama una Venezuela pospetrolera, nosotros consideramos una Venezuela productiva y socialista, la llamamos. Eso es parte del llamado que hacemos a que votemos por eso, por trascender el ejercicio rentista y extractivista que tiene más de 500 años desde la invasión española y europea a América, bueno, por eso debemos votar.